Saludos comunidad biocéntrica, un lunes más y hoy un lunes bien especial porque hoy es equinoccio, de primavera o de otoño según el donde estés en el lado de la superficie del planeta. Pero aún así equinoccio, o sea, es en las mismas horas de luz que de oscuridad. Es bonito. Bien, pues, celebrando el equinoccio, esta igualdad, este equilibrio entre la luz y la oscuridad, pues hoy tengo un texto de Rolando Toro de una gran belleza que se encuentra en la teoría de biodanza en el tomo 1. Y él lo tituló Un hombre, puntos suspensivos, muchos hombres. Y quiero leértelo porque aparte de que es de una gran belleza y una gran profundidad, denota la sapiencia de Rolando para describir la naturaleza del ser humano. Y creo que es muy interesante para luego lo que te voy a comentar a raíz de cosas que van pasando en el vivir viviendo. Mira, el texto dice así, lo voy a leer. Un hombre, muchos hombres. Si la información genética de cada ser vivo representa su identidad, la cual deberá expresarse totalmente en el medio adecuado, en el caso del ser humano la situación parece ser diferente. Es como si el ser humano, al optar por caminos divergentes del orden biológico, estuviese permanentemente ganando y perdiendo su identidad. Optamos por caminos diferentes al orden biológico porque tenemos libre albedrío. Y sigue diciendo, la vida humana es esencialmente fronteriza. La conciencia, al volver sobre sí misma, descubre siempre una sugestión que tiene el carácter de provocación al cambio. Es como si entre la imagen de sí mismo y la del mundo existiera una grieta que la distanciara del modelo de la realidad natural. Esto es, hay una falla en el isomorfismo de la percepción, en la forma de percibir. Esta brecha se transforma enseguida en abismo, y este abismo es justamente lo que suscita la vorágine existencial. El hombre, como criatura fronteriza, está en permanente torbellino, en constante fascinación, en la tentación violenta de perder el paraíso. Esto es la esencia fronteriza de la existencia humana que da origen al genio, al santo, al héroe, al aventurero, al poeta, también en femenino. Esto lo añado yo. Es la esencia fronteriza de la existencia que impide alcanzar el Tao oriental y armonizar los opuestos en suprema unidad. Y aquí, déjame que añada una observación. Rolando aquí vuelve a hablar del Tao. Acuérdate que él era instructor de Qigong, de artes marciales. Así que el Tao y la filosofía del Tao Tequín formaba parte de su sapiencia, de su manera de entender el mundo y la expresión de la vida también en el ser humano. La tentación por apartarse de la senda del camino cósmico producirá siempre en cada persona una hipertrofia del yin y del yang. Y aquí de nuevo hablamos del deliching, donde se encuentra toda la filosofía del Tao y el oráculo. El Tao es una realidad totalmente ajena al humano. La característica del guerrero será siempre la de optar en detrimento de la armonía. Así, el ser humano opta, de hecho, por estilos de vida que conducen inexorablemente a su desorganización, a la pérdida del paraíso. La cualidad fronteriza surge en la pulsación permanente entre la nostalgia de la identidad y la nostalgia de regresión a lo indiferenciado. Por esta razón, lo ideal de la unidad interior es una quimera, o tal vez una utopía, para ser realizada dentro de un millón de años. Y a pesar de eso, Rolando Toro, él propone un sistema de integración que entiende que quizás dentro de un millón de años toda la humanidad estará en... Esperemos que antes, ¿eh? Dice, un virus, un pez, un pájaro o un caballo poseen identidad, mas un hombre es muchos hombres. Haciendo referencia al ser humano. Dentro de cada ser humano, muchos hombres, muchos seres humanos, luchan para conquistar su existencia. Dentro de un hombre, el asesino y el amante, el ángel, el demonio, el genio y el idiota, el infante y el anciano, el macho y la hembra. Todos en guerra, en el océano de lo indiferenciado. Pugnan para conquistar existencia, por expresarse en acción, en voluptuosidad y en dolor dentro de este sistema multidimensional de energías que llamamos nuestro cuerpo. ¿Dónde está nuestra identidad frente a millones de opciones? ¿Qué somos sino fragmentos de toda la humanidad? Aullando, soñando, pensando, amando. Y no solo fragmentos de humanidad, sino de todas las expresiones posibles de vida cósmica. Dentro nuestro, el tigre, la serpiente, la garza y el hipopótamo. Que son los cuatro animales totémicos, podríamos decir, de la biodanza. Y dentro nuestro, la flor y la piedra, el aire y el fuego. Como si fuésemos el desagüe viviente de la conciencia donde desembocan todos los rimagos. Como si fuésemos los insectos ya madurados en su fase adulta, que ya han pasado todo el proceso de maduración. Entonces dice, como si fuésemos el desagüe viviente de la conciencia donde desembocan todos los rimagos, todos los seres ya madurados del universo. Como si fuésemos los instrumentos o los médiums donde explotan todos los crímenes y todos los amores. Como si estuviéramos perdidos en una eternidad, entre un millón de fronteras y abismos, en la misma selva oscura de Dante, en medio del camino de la vida, perdidos para siempre. Es así como en un arrecife infinito de la conciencia, de repente, hacemos alguna elección original. Tomamos una opción que nos conduce a la locura o al amor, al infierno o al paraíso. Cuando esa opción es reverente con el principio de vida, el universo entero es nuestro aliado. Cuando, por el contrario, es la tentación del exterminio, nuestra elección es la tentación del exterminio, entramos en una ruta de la inanidad. Y te digo lo que es inanidad, porque Rolando tenía un lenguaje increíble, amplio. Inanidad. Cualidad de vano o inútil. Entonces, repito la frase. Entramos en la ruta de la inanidad, de la cualidad de inútil y de la desorganización. Somos así, a pesar nuestro, los detentores, o sea, que nos atribuimos de manera ilegítima el destino del universo. Los mentores de la divinidad, o los hijos degenerados, que cronos devora. En la frontera de cada instante, nuestra opción de luz o de tinieblas. Y aquí termina el texto. A mí me parece un texto extraordinario, que desde un lenguaje simbólico y poético abarca lo que no puede abarcar ningún otro lenguaje, cuando estamos hablando de la expresión de la vida manifestada en el ser humano. Entonces, si Rolando Toro era una persona que podía llegar a un entendimiento profundo de la expresión del ser humano, de ser humano en la tierra, y fue él, junto con todo el equipo, por supuesto, de colaboradores y colaboradoras, que crearon la biodanza a partir de su genialidad. Pero no fue una creación en solitario, porque en realidad no hay nada que se pueda crear en solitario. O quizás sí, obras de arte, a lo mejor, de un artista en sí mismo. Aunque podríamos decir que si no está inspirado por todo lo que lo rodea, pues tampoco. Pero entiéndeme lo que quiero decirte. El sistema biodanza, que es un sistema biodanza creado con un conocimiento profundo de la expresión del ser humano, de los laberintos por los que anda el ser humano a lo largo de la humanidad conocida, al menos, o de la historia de la humanidad conocida, me pregunto El cuestionamiento a propuestas de Rolando Tolo, que él hace como metodología del propio sistema de biodanza, siempre es interesante. Sobre todo porque la naturaleza del ser humano es curiosa. Y es a través de la pregunta, del cuestionamiento, que podemos pues seguir creando conocimiento o desvelando, develando el conocimiento de la vida y del vivir. Y te cuento todo esto porque en nuestra comunidad biocéntrica, que nació en agosto del 2022 a partir de la primera edición de los grupos de apoyo para facilitadores titulados y estudiantes de formación de biodanza en su último año de formación para apoyar el proceso de ser facilitadora y facilitadora en el mundo, bueno, pues la comunidad la comunidad se gestó, ha ido creciendo y allí surgen muchas muchas inquietudes de facilitar de cómo planteamos nuestras sesiones de los retos con los que nos encontramos de las alegrías también de las dudas Entonces, lo último que salió fue un cuestionamiento muy interesante sobre la propuesta de Rolando Toro de la rotación cíclica natural y orgánica que deben al entender de Rolando Toro repito un profundo conocedor del devenir existencial del ser humano pues su propuesta es la de que el ciclo del proceso de integración del ser humano pasa por tres, cuatro años de grupo regular teniendo en cuenta que es iniciación grupo intermedio profundización y radicalización de vivencias o sea que estamos hablando de tres, cuatro años con todo un proceso entonces después de eso la invitación de Rolando Toro es vuelve a un grupo de iniciantes porque no serás el mismo y porque hay varias razones para hacer este ciclo para volver a este ciclo una de ellas bueno vamos a comentar algunas de ellas que siempre es interesante cuidado que lo que estoy diciendo no es para sentar cátedra por favor no tiene nada que ver con eso son sencillamente cuestionamientos que me hago yo misma y que nos hacemos también en la comunidad porque porque se trata de eso de cuestionarnos las cosas y ir develando en nuestro interior aquellas cosas que nos están pidiendo trascender limitaciones que a lo mejor no somos ni siquiera conscientes de que las tenemos o a lo mejor sí somos conscientes y preferimos mantenernos en la retaguardia porque es un lugar más seguro hay tantas cosas como seres fronterizos que somos como decía Rolando Toro muy bonita esa frase me ha encantado entonces mi cuestionamiento es si Rolando Toro como creador o co-creador da igual en este sentido da igual del sistema biodanza pero sí como reconocido sabedor de la expresión del ser humano él en la metodología del sistema biodanza Rolando Toro propone este ciclo de integración afectivo motora y epistémica desarrollado en tres cuatro años y vuelta a empezar no es por acaso o no es una banalidad entonces sí que es verdad que es algo que surge en nuestros debates ha salido que sí que es verdad que que cada persona tiene su ritmo por supuesto por supuesto cada persona tiene su ritmo su ritmo de 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 ir procesando la integración dependiendo de las heridas de tantas cosas ¿no? del facilitador y la facilitadora del grupo del momento está claro pero mi mi cuestionamiento y vuelvo a decir que no quiero sentar ninguna crátedra porque no tengo la menor intención de que sea así sino que son compartires de mis de mis propias elucubraciones ¿no? es si el propio Rolando Toro él propone una rotación cíclica cada cuatro años como máximo a mí me parece realmente que esto es es un reto como facilitadora y también como participante porque me cuestiono si una persona en cuatro años de grupo regular por lo tanto cada semana biodanza y además está es obvio talleres monográficos vacaciones dentro de lo que es el sistema biodanza con toda su maravillosa diversidad de opulencia de posibilidades de seguir creciendo dentro del sistema biodanza y dentro de la propuesta de integración de biodanza si en cuatro años una persona no ha hecho un proceso de integración suficiente como para seguir avanzando perdón como para seguir avanzando pero no en una línea recta sino en círculo de manera que no digo de abandonar el grupo el grupo que lo ha acompañado durante estos cuatro años porque los vínculos claro son están en la piel forman parte ya de nuestra memoria celular no digo de abandonar las relaciones y es que eso es lo que nos decía Rolando lo que Rolando proponía es vuelve a seguir con el ciclo de integración porque primero estamos laboreando con el desapego con un desapego amoroso evolutivo del grupo que los ha acompañado por un lado entonces mantén la relación que tú quieras pero en el proceso de integración que es un proceso en el cual vas a tener que hacer mucha biodanza y muchas otras cosas por supuesto no solo estoy hablando de que la biodanza sea lo único también hay que tener en cuenta que hay muchas otras cosas pero hablando de biodanza sigue con el proceso de integración y regresa a un grupo de iniciación porque te vas a encontrar con nuevos retos nuevas posibilidades de crecimiento nuevos cuestionamientos internos nuevas posibilidades y siempre de crecimiento además de de enfrentarnos a a recordarnos cómo entramos en un grupo de iniciación cómo 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 entran las personas con sus rigideces y sus miedos que después de cuatro años han se han transformado algunos se han desvanecido y han desaparecido y se y serían manteniendo otros más profundos y y continúa el proceso de evolución además de esto vas en un grupo de iniciación vas a aportar una calidez muy hermosa para las personas iniciantes que se van a encontrar con alguien en un grupo de iniciante que tiene ya una apertura y una confianza a la expresión del movimiento y de la acción de ser en el mundo de igual a igual no de facilitadoras sino de igual a igual que eso es muy interesante también y la posibilidad de seguir creciendo ¿por qué? porque cuando nosotros llegamos a cuatro años de un grupo regular semiabierto ¿no? en el cual han ido entrando personas y tal y cual ¿no? hemos generado una serie de vínculos muy hermosos muy hermosos que nos mantienen en un lugar que termina siendo de comodidad porque ya sabemos lo que está ocurriendo ya sabemos con quién somos afines con quién no hasta dónde podemos llegar con este con el otro estamos en un lugar confortable y no te digo que no que no esté bien quedarte ahí claro que sí por supuesto pero si la propuesta de Rolando Toro repito sabedor de la expresión del ser humano es la de seguir adelante no será realmente interesante indagar y experimentar como facilitadoras proponer esos cambios invitar a las personas a arriesgarse porque somos como dice Rolando Toro somos seres fronterizos esta es nuestra naturaleza estamos en el centro y estamos afuera somos seres que vivimos en nosotros la dualidad y a veces somos cielo y a veces somos infierno luz oscuridad y es esa la danza es esa la danza entonces como facilitadoras y facilitadores yo me cuestiono esto me cuestiono me cuestiona cuestionar al maestro claro que sí claro que sí qué hermoso poder cuestionarlo y y sabiendo que si este cuestionamiento que tiene que ver con con el proceso de integración algo me está diciendo de mí que puedo atender y que quizás me da miedo porque me cuestiono si yo puedo intervenir de esa manera en las personas si puedo incidir en en eso pero escogimos ser facilitadoras y facilitadores tiene un riesgo de hecho son muchos riesgos que es el hecho del propio vivir de ser en el mundo totalmente quiero decir todos los seres que hay en mí como decía Rolando en este texto maravilloso que somos todo que somos uno y muchos a la vez entonces me parece muy interesante que podamos cuestionarnos estos cuestionamientos y cuestionarnos a nosotras mismas como facilitadoras estamos realmente apoyando el proceso de integración propio como facilitadora y como participante cuando estamos permitiendo que grupos de biodanza se extiendan en el tiempo cinco seis ocho diez años bueno a mí me parece interesante que podamos reflexionar sobre sobre estas cosas insisto sin crear cátedra de nada pero también insisto en que en que si el maestro Rolando Toro hizo esta propuesta metodológica es por algo entonces hay que estar atentos a eso a qué me dice para mí qué me está contando qué noticia me trae de mí como decía Rolando Toro y esto me hace recordar alguna cosa ya como particular en el sentido de decir bueno por ejemplo y haciendo referencia también a ese ser fronterizo que llega a un punto del extremo a esa frontera donde encuentro me encuentro en un abismo y ese abismo puede llegar a convertirse en realmente una bueno algo realmente demasiado profundo que me cueste mucho volver y esto te puede poner un ejemplo muy claro de algo particular que es por ejemplo bueno pues yo todas las mañanas hago una serie de ejercicios que sigo de un maestro espiritual para Mahansa Yogananda concretamente que él propone como práctica diaria una serie de ejercicios cuando te levantas por la mañana como como una meditación activa pero corporal para mantener el fluido vital y yo yo hago estos ejercicios desde hace ya unos cuantos años primero empecé hace ya unos años con los cinco tibetanos que son maravillosos los llevé a cabo durante tres años aproximadamente y luego cuando conocí estos esta propuesta de ejercicios de Paramahansa Yogananda pues es algo que sigo y entonces Paramahansa Yogananda como maestro espiritual él propone esto por algo por algo que si tú eres discípula de él pues vas a tener que hacerlo cada día porque forma parte del proceso de iniciación bien entonces yo no pretendo ser discípula de nadie en realidad ¿no? pero sí pero sí quiero seguir a los maestros los consejos de los maestros no ni uno ni dos sino de los maestros en general porque todos hablan de lo mismo y hay algo que es común en todos ellos que es la perseverancia y el orden que esto es algo que que como seres fronterizos que somos es un reto para el ser humano y por eso todos los maestros nos invitan a este orden y a este rigor de perseverancia de disciplina de constancia entonces ¿por qué te digo esto? porque yo por ejemplo que hago estos ejercicios que me sientan estupendamente bien hay un momento en el tiempo en el que esa mañana me levanto y me revelo contra contra el hacer el ejercicio o sea contra hacer esos ejercicios que me cuestan 10 minutos 12 minutos como mucho por la mañana o sea nada en realidad ni siquiera sudo son unos ejercicios muy suaves y de repente después de un tiempo unos días unos meses el tiempo que sea de repente pues me levanto y digo bueno hoy no lo usaré estoy cansada estoy en la frontera y después el día siguiente hoy tampoco no pasa nada así total no pasa nada y así puede pasar el tiempo que sea hasta que después tengo digo tengo que volver a hacerlos porque me duele la espalda porque me he dejado de perder bueno lo que sea lo que sea que me hace volver a hacerlos entonces me cuesta otra vez incorporar esto como un hábito como lavarme los dientes o lo que sea que ya lo hago de una manera que no tengo ni que cuestionármelo ¿no? entonces somos así somos así Rolando lo dice en el texto este poético maravilloso somos seres fronterizos y estamos en esa dualidad constante entonces si hay un maestro no estoy hablando de no estoy idealizando a nadie ni endiosando a nadie porque esto también es un tema no pero reconozco la maestría de Rolando Toro entonces si la maestría de Rolando Toro me está diciendo que esto es lo que él propone ¿cuál es mi resistencia? ¿por qué me resisto? porque es mi propia naturaleza vale, perfecto la reconozco es mi propia naturaleza pero en algún momento si quiero seguir en mi propio proceso de integración en la vida de ser en el mundo de la manera más más dada a la vida más integrada con la vida pues voy a tener que llegar a qué me está hablando esto que dice esto y tantas otras cosas entonces bueno el tema era este hoy quería hacer este vídeo pues para para hondar para profundizar y para explayarme un poco en esto que ha surgido en la comunidad y que y que bueno y que quería compartirlo así con con más personas con todas vosotras para por si os inspira muchas gracias por todo vuestro apoyo por todo el cariño que recibo de de vuestros mensajes y de y de todo lo que me enviáis muchas gracias seguimos amor y servicio yo